Gonzalo Zarfati, ven que el aplauso para él Gonzalo, como primera interpretación de Luis Fonsi yo no me doy por vencido ¡Vamos Fonsi! Me quedo callado Soy como un niño dormido Que puede despertarse con la pina sobre un ruido Cuando menos te lo esperas, cuando menos me imagino Sé que un día no me aguanto y voy Y te miro Y te lo digo a los ricos Y te ríes y me tomas por loco entre mis No sabes cuánto tiempo mis sueños han vivido Y te ofrechas cuando te lo regreso Solo me doy por vencido Yo quiero uno contigo Juro que vale la pena esperar Y esperar y esperar un suspiro Una señal de destino No me canso, no me rido No me doy por vencido Tengo una flor de bolsillo Maldita de buscar una mujer que me quiera Y reciba su perfume hasta el traer en la primavera Y me enseñe lo que no aprendí de la vida Y brinda más caballera ¿Por qué soy tan solo un padre? ¿Por qué ganarme la alegría? ¿Por qué mi corazón levanta una tormenta oscurecida? Desde aquel momento que te ríe ¿Cómo dices? No, yo no te doy por vencido 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 Juro que vale la pena esperar Y esperar y esperar un suspiro Una señal de destino No me canso, no me rindo No, yo no te doy por vencido 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 Juro que vale la pena esperar Y esperar y esperar un suspiro Una señal de destino No, yo no te doy por vencido No, yo no te doy por vencido No me canso, no me rindo No me doy por vencido No me doy por vencido